Una mujer que sobrevivió al ataque con arma de fuego en contra de su familia en la vereda El Conchal de Lebrija, relató los angustiosos momentos que experimentó. Según su testimonio, tres personas irrumpieron violentamente en su humilde vivienda dejando malheridos a su hijo, su sobrino y a ella, quien logró salvar su vida tras aferrarse al cadáver de su esposo. Al parecer, la situación tendría relación con un antiguo episodio de agresión entre los involucrados sumado a la lucha por el control de la extracción artesanal de oro en el río Lebrija. La policía ya dio captura a uno de los indicados en este hecho, otra persona ya fue reseñada y un tercer sujeto también es buscado por las autoridades.